Yo, yo voy a pactar con el crimen organizado. Mi pacto es con ustedes. Mi pacto es con la educación. Mi pacto es con los jóvenes para que lleguen más lejos. Mi pacto es con las mujeres para que tengan mejores oportunidades. Mi pacto es con los niños para asegurar su futuro. Y mi palabra es la educación. Josefina, presidenta. Gracias.